pero hoy todos los que se están conectando ya saben aquí me pueden encontrar todas las tardes en Twitch en la descripción del video pueden encontrar el link para que vengan directamente al canal y se suscriban o me sigan, no importa, lo importante es que estemos conectados por acá muchachos bueno, ahora me pongo la voy a poner la gorrita para no llenar tanto de para llenar los botífonos tanta grasa del cabello porque se dañan bueno, parceros, entonces viernes 31 de mayo ya se acabó, mayo weón ya se acabó, mayo weón ya se acabó, mayo weón ya se acabó, mayo mayo muchachos un momentico navegador perfecto siga la fila Kevin, siga la fila parcero siga la fila bueno o la pillaron o vieron la alerta la alerta de suscripción de seguidor perdón, esa es la de seguidor todavía no he cuadrado la de subs a la mentira, sí, también veala la de subs también me quedo cuadradita creo que la que no he cuadrado todavía es la de los bits a no, sí, también veala la liguita hay una que no he cuadrado creo que es la de resup también ¿cuál es la que yo no he cuadrado? no me acuerdo ah, la de rice todavía no la he cuadrado toca cuadrala toca cuadrala toca cuadrala dios mediante muchachos tomando una coca colita para no dormirnos y ya empezamos bien, bien en forma ah, bueno ya tenemos el vamos prendiendo la consola a seguir con el con el reprevention también tengo el 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 grande favor también lo tengo voy a empezar a jugar de pronto le pegamos un ratico al grande favorita porque le iba a hacer ayer pero lo último no lo hice resulte fue fue jugando todas las casi cuatro horas ¿no? me sale una alerta que dice inestable el directo no, o sea está desespero pulido está inestable yo creería que dos bajarle como la configuración al ¿a qué? es que yo yo transmito en 2K yo transmito en 2K entonces siempre consume recursos ¿no? por eso es que se ve tan nítido mi transmisión normalmente transmiten a 1080 HD bueno vamos a meterle ahora sí muchachos la espere un momentico mapas oro y lo que estamos buscando ayer el oro ¿no? vamos a buscarlo acá mientras ustedes ustedes se van aquí están en inglés están en inglés no esto es como la imagen eso no no fuimos no fuimos no fuimos no fuimos no fuimos a ver mirando a ver mirando ahí parce no fuimos la misión es conseguir el oro para comprarnos buenas cosillas ¿no? esa es la misión de esta misión esta es la misión de esta misión y se me acabó la coca bueno loca la coca cola ¿no? van a creer que es otra cosa bueno bueno viejo Arthur viejo Arthur ah pero deberíamos ponerlo a dormir bueno no vamos a comer vamos a cocinar vamos a cocinar vamos a cocinar comidita una de cinco está me faltan matas no consigo yo no consigo matas cocinar listo vamos a guardar vamos a cocinar vamos a tratar de cocinar para tener comida porque estamos como pailos de comida aprovechemos que estamos por acá la puta me dio me dio ganas de listo vamos a tratar de cocinar todo lo que podamos cocinar ah se viene el agua no importa nos va a pagar la jugada y ahorita nos echamos a dormir un ratito y mañana arrancamos lo tengo ya listo creo que no tengo más tengo más para cocinar para cocinar ah si si tengo voy a terminar de cocinar toda esta vuelta y cocinar creo que ese es el último pedacito ya para cocinar ya ese es el último pedacito que tenemos para cocinar muchachos no tenemos más vamos a darle comer perfecto listo no no si te voy a tengo no te voy a tengo ahí tengo como 10 pedazos es de que ella los había cocinado todos listo guardar aceite de vibra munición explosiva yo tengo aquí para hacer munición explosiva munición de rifle tengo para hacer tengo para hacerla tengo para hacerla tengo para hacer cositas carnada para depredador con eso es que podemos cazar la pantera listo inhibidor de olores listo la tenemos ahí también pues esa huevona se puede hacer acá no sabía ah es que la puedo la puedo la puedo que romper o sea puedo vamos a dormir vamos a dormir 7 horas 13 horas vamos a dormir 7 horas bueno perfecto listo ya vale si vámonos de esta bondad desmontar el campamento perfecto nos vamos a ir a un lado del mapa nos vamos a ir a un lado del mapa por acá nos vamos a ir a un lado del mapa listo vamos vamos allá porque allá hay un tesoro hay un tesoro listo le vamos a ir a tratar vamos a ir allá a buscarlo donde está ese punto uy 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 claro vale mami que usted puede bajar por ahí, no le de miedo, no le de miedo que se puede bajar por ahí, listo creo que podemos llegar el tren nos puede llevar hasta allá, derechito, vamos por todas las vías del tren interesante este paisaje muchachos vamos bien, vamos bien, saludito a todos los que están conectados señores, ya saben si están viendo este canal, este video por youtube, ahí en la descripción del video les dejo el link al canal de twitch, hoy todas las tardes hay muchachos, así en directo, jugando Rep D&D y lo que ustedes propongan, probablemente estamos enganchaditos con esta saga vamos por toda la brillita que es, por todo el, por toda la del tren uy maricos, esto está como muy oscuro vamos a ver esa vuelta ahí Ya vi, ya vi, ya vi Ya vi el túnel al final del camino Pasa mami, que pasa, que pasa Venga le rápido antes de que venga el hueco a 3 y nos mate Porque ese nos mata Pero no se quiere Se va de lado el caballo, se va de lado Se va de lado mi amiga Listo Ahorita miramos el mapa a él Porque creo que debo ya bajar Debo buscar Debo hacia el sur, creo que ya debo ir hacia el sur Pero estas montañas, creo que por acá ya podemos bajar hacia el sur Perfecto Perfecto ya está Ya llegamelo, llegamos A veces el fondo es más, no solo cuando el lago miremos si podemos sacar el tesoro sin necesidad de mapa a mirar si no toca buscar él para buscar el mapa buenos días bueno voy a mirar miremos los mapas mapas del tesoro ahí ahí está pero más que el man sabe nadar hay marichas que pasó ahí se cansó se cansó se cansó hay marichas que se salvó se quedó sin energía se quedó sin energía vamos a mirar que podemos darle para que o si más o si más de este creo que es por acá si no estoy mal vamos por acá no es acá acá listo ahí está el oro cuatro lingotes ya cuatro lingotes de oro dos lingotes de oro collar de perlas anillo tim tim bueno perfecto ya tenemos buena platica vamos a mirar el mapa ahora a ver qué misión tenemos cerca por acá bueno no tenemos misiones cerca no tenemos misiones cerca ¿viene o no viene? ya viene buscándome vamos a comer algo listo perfecto listo muñequita ay recoger examinar espera 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 algo hay acá la planta ¿qué es? esto es tabaco indio creo que es ah no raíz de bombarda aquí ¿qué más hay? aquí hay maticas aquí hay maticas que nos deben servir para algo acá hay otra aquí hay cositas para hacer este que les esto es menta silvestre muy bien menta silvestre por ahí tiene que haber otra ¿no hay más? no jodas no jodas no jodas que no hay más tengo que ir a vender lo que conseguí para pagar necesito pagar la recompensa la recompensa la recompensa que está muy alta está casi en 200 dólares ahora dicho osama osama me quedó un pañales que pesca que pesca ¿dónde está no tengo el arco no tengo el arco no hay más no hay más ¿Qué fue? Para eso la puedo matar, pero... No me deja matarla, güey. ¿No le hace el plomo? ¿El plomo no le hace? ¡No, marica! ¿El plomo no le hace a ese animal? ¡Cójala, marica! ¡Cójala! La palabrilla. Ah, no, sí, sí la maté, ¿no? ¿No la maté? ¿Sí la maté o no la maté? No le he hecho nada. Creo que sí le hice algo. No, si de puta no se deja agarrar. Aquí está vía, pero no. No la puedo... No la puedo coger. Ahora sí. ¿Esto qué fue? Ah, esa es otra. Preverá, soltar. Es otra. Acuérdate, güey, madre. Echámosla para el caballo. Ya, nos la llevamos. La llevamos en el caballo. Si algo nos debe servir. Necesito maticas, güey. Necesito recoger matas, alguna vaina. Ay, pero pucha. Mientras... Porque por acá hay cositas, pero... Creo que... Creo que ya. Creo que ya, creo que ya. Bueno. Me duele la cabeza. Esperen, esperen, muchachos. Que me duele la cabeza, güey. Me toca quitarme la... La gorra, güey, ¿no? Me quedo doliendo la cabeza. Vamos a ir a vender... El lobo oro. No pasa, güey, o nada. Miremos el mapa. Vamos a ir a vender... Vamos a ir a vender. El rancho Emerald... Aquí, aquí lo podemos... Ah, estamos cerca, estamos cerca. Y de una vez aquí podemos pagar todo, ¿no? Quizás. Aquí estamos por ellos. Vamos para el rancho... Emerald Ranch. Emerald Ranch. Vamos a pagar... ¿Cómo ven? Ah, mi sobrero. Está apuntado. ¿Dónde estará? Me quedé sin sombrero, hermano. ¿Dónde lo habrá perdido? A tocar matar a alguien... Para robar el sombrero, barco. Porque estar uno comprando sombrero... Cada rato no pega. Aquí hay más. Good morning, good morning. Good morning. Good morning. Es difícil. Ahora vamos a llegar Tienes un correo paquete sin abrir listo, no importa Vamos primero a vender esta vuelta A venderle todas estas joyas a este loco Y ahí si ya vamos al Este perrito Tío parcero Le traigo a la venta Un collar de perlas, cuánto me da por eso Le traigo también Aguardiente Le traigo también un aro de oro Un anillo Listo, le traigo Un reloj Uno de plata Dos chapas Aceite de víbora Este Este Le traigo también Café molido Whisky también le tengo ahí barático A usted Aceite de víbora Aceite de víbora Frotente 2 Café molido También se lo vendo No tengo más para la venta, parche Café limpio Perfecto 1500, perfecto Perfecto Listo 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 Quitarla Quitarla No, no, no Vamos para arriba Vamos para arriba Voy a apagar Uy, es que tengo que apagar Voy a apagar La Voy a apagar La Que tal Angares De puta Voy para La oficina De correos Vamos a apagar La fianza La recompensa A ver que nos dejaron Recibir correspondencia Rosso de cuarzo Debo ayer Reconer todo Listo Pagar recompensa Uy, madre Que es que Mucho Pagar todo 200 dólares Listo Listo Comando Gracias ¿A qué le enviamos eso? Enviámosla No, no puedo No, no puedo No puedo, no puedo Listo Listo Esta vuelta que es acá Ah, es que puedo viajar Perfecto Perfecto Listo Listo Papá ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde vamos, muchachos? Vamos para allá Vamos para allá Buscar algo ahí No sé Vamos para allá Vamos para el campamento Hemos rato que nos vamos al campamento Hemos rato que nos vamos al campamento Hemos rato que nos pasamos por el campamento Vamos a pasar por allá ¿Dónde vamos, muchachos? Gracias.